En este video aficionado quedó captado el momento en el que un taxista persigue con machete en mano al conductor de este vehículo negro. Al parecer el señor del taxi le pegó por detrás al señor del carro negro, entonces fue como una pelea verbal hasta que ya el señor del taxi se fue hacia el baúl de su carro y sacó machete. Este hecho de intolerancia se registró al mediodía de hoy en la calle 26, según testigos, porque uno cerró al otro. El señor estaba dispuesto a matar a este señor con ese machete. Momentos de pánico vivieron los conductores y transeúntes que presenciaron el hecho. City Noticias consultó a Taxis Libres, empresa a la que pertenece el vehículo involucrado en la agresión. La empresa de taxis aseguró que al día 150 personas, entre conductores y propietarios, se capacitan en servicio al cliente. Llama a la policía.